¡Suscríbete! En la comunidad de Peñuelas, San Pancho No sé No sé si Si la transmisión Pueda seguir, estoy siguiendo Porque la verdad es que tenemos muy poquita Muy poquita señal A estos rumbos Ahí están los juegos Ahí si se corta O si no se ve bien, discúlpenme Porque no tengo mucha señal Pero bueno, más o menos les voy a enseñar Cómo están las cosas por acá Ahorita en la tarde Hoy es la fiesta, se supone que lo bueno es en la noche Ahorita la verdad Hay muy poquita gente Miren acá está la hacienda de este lado Les muestro la hacienda La famosísima hacienda de Peñuelas A ver si un día nos Nos dan oportunidad Y nos metemos para enseñárselos por dentro Les repito a los que se van conectando Estamos acá en Peñuelas La comunidad de Peñuelas Ahorita vamos caminando Hacia el jardín Creo que tienen banda ahorita A ver si no se corta la señal Esperemos que no Para irles mostrando Ahí están los gritones de los trastes Aquí hay puestos Por este lado Aquí están los dulces Ahí está la rueda de la fortuna En el fondo Y déjenme les enseño Por este lado Vamos a llegar casi al jardín Están las pizzas calientitas Los dulces Los dulces Se volteó de repente la cámara Pero bueno Acá están preparando El castillo Aquí es el jardín Ahí están preparando el castillo Para la noche Están las cheves Por ahí está el escenario Que en la noche van a tener Ahorita vemos que Que agrupaciones van a tener En la noche Están vendiendo las cheves Y déjenme ver De este lado se oye la banda Así que los esperamos en la noche Para que se vengan acá A la fiesta de Peñuelas Se pone bien Y bueno De este lado están los juegos Más juegos Y de este lado Más puestitos Está la señora vendiendo Sus accesorios Por acá se ve ya un poquito Más de gente Porque está la banda Más de gente Más de gente Estalbata la pachanguera Bueno pues esto es básicamente Lo que se está viviendo acá En Peñuelas La comunidad de Peñuelas Para quien guste venirse Ya está la fiesta La pachanga desde ahorita Y pues en la noche Pues se pone mucho mejor Así que pues ya saben Ahí está la invitación Están los famosos cantaritos Es de ley llegar a comprar Un cantarito Aquí En este puesto Me han contado Me han contado Barbas Bueno pues Es lo que les quería mostrar Y ahorita ya vamos a A cortar transmisión A finalizar esto Les mando un saludo Acuérdense de compartir Los videos Este Y pórtense bien Échenle ganas Nos vemos Adiós Adiós Adiós